Para los argentinos, Astor Piazzolla ha sido uno de los músicos más importantes del siglo XX y este 11 de marzo se cumplirá el centenario de su nacimiento y para ello se proyectan una gran cantidad de homenajes y una gran cantidad de actos para poder recordarlo de la mejor manera. El tango es un baile que como ustedes habrán visto está lleno de sensualidad, es un baile que nació allá por 1800 en las zonas más desfavorecidas, las zonas más pobres de Buenos Aires y esa zona estaba habitada por argentinos obviamente, pero también había muchos de origen africano, había muchos indígenas, había caribeños y también europeos que luego se ingresaron masivamente a Argentina en una ola migratoria muy fuerte, pero que ya por aquel momento estaban. Y entonces el tango se convirtió de alguna manera en un vistazo de la vida de quienes en ese momento estaban en la ciudad de Buenos Aires. Y yo creo que esa es verdaderamente la magia que el tango tiene y por eso genera tanta atracción. Luego después el tango fue incursionando en otros ámbitos, en el siglo XX en Europa y en Estados Unidos y allí ya se convirtió en una música de carácter internacional. Yo percibo en el público búlgaro mucho interés por la cultura argentina y particularmente por el tango. Ustedes saben que hay varios lugares en los que se enseña a bailar tango y que también hay quienes tocan tango. De manera tal que yo creo que va a ser un acontecimiento muy importante y los argentinos vamos a estar eternamente agradecidos. Que tan lejos de nuestra patria, ustedes recuerden a un músico de las características y del valor de Astor Piazzotti. Este año se celebran 90 años desde que Bulgaria comenzó a tener relaciones diplomáticas con Argentina. El primer país latinoamericano que tuvo relaciones diplomáticas con Bulgaria. Y la cultura ha sido un vínculo muy fuerte, muy estrecho, fundamentalmente porque hay en Argentina una comunidad búlgara bastante importante. Y claramente el tango, que es la música popular argentina, se convierte en el vehículo más importante para nuestra conexión. Todos los proyectos que sirvan para fortalecer los vínculos entre búlgaros y argentinos nos deben contar a nosotros la embajada en la primera fila. Y quiero aprovechar esta oportunidad para extender en nombre de la Embajada de la República Argentina en Bulgaria y el mío propio un particular reconocimiento al director de la ópera con quien nos hemos encontrado ya en algunas oportunidades. Tengo el placer de haber visitado esta casa por segunda vez y haber podido observar la belleza de este edificio y de quienes lo dirigen y de quienes lo conducen. Muchas gracias y aquí nos veremos.